¡Hey Luzier! ¡Kyle here! ¿Y cómo estamos, Sir? ¿What is this? Espero que le estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos con la review completa y mi calificación del conjunto de armas del Invocador Arcano, inspirado en el anime de Fullmetal Alchemist, creo que así se llama. Y sí, es un anime que lo vi cuando era peque, pero que sacaron creo que un remake y hasta ahora no estoy enterado de ello, pero sí que me causó bastante pena el primer episodio. Y no voy a darles spoiler, solamente les digo que me causó bastante triste. Pero bueno, vamos al rollo. Tenemos en primera posición la tarjeta de la espada del alma, encontrada en categoría especial y con calidad mítico. En cuanto a las propiedades, tiene una cadencia de fuego de 74, capacidad de 15 y una movilidad de 55. Y en atributos, tiros múltiples, tiro asesino y ardiente. Le doy una calificación de 7 de 10, ya que esta arma suele matar de dos tiros directos, y en algunas raras veces de uno solo. Es un poco difícil de usar, pero si tienes buena precisión resulta bastante útil. Además de ello, cuenta con área de daño, cuestión que no aparece en sus atributos, y el efecto de ardiente quema a los enemigos hasta terminar el trabajo. Es una muy buena arma, aunque con una calificación un tanto bajita para ser mítico. Pasando a la siguiente, tenemos la tarjeta del arco de alma, encontrada en categoría francotirador y calidad mítico. En sus propiedades tenemos una cadencia de fuego de 55, capacidad de 1 y una movilidad de 55. En atributos tenemos tiro de carga, rotura de muro y ralentiza al enemigo. Pero sí, tenemos otro arco con tiro de carga y lo mejor con rotura de muro. Le doy una calificación de 8.5 de 10 u 8 de 10, ¿ok? La calificación es elevada y ya verán por qué. Esta arma mata de un tiro con carga completa, y eso sí, es muy potente y cuenta con rotura de muro. No hay mucho más que decir de esta arma, es otro arco con tiro de carga que termina siendo el francotirador popular de esta temporada. Ah sí, por cierto, esta arma no tiene delay al intercambiar, por lo que sí es muy buena para ser trica de spam. Si eres uno de ellos, esta arma es indispensable en tu arsenal, aunque puede que también lo nerfeen pasando los días, quién sabe por qué, de momento sí está OP. Así que se gana su 8.5 de 10. Y para finalizar, tenemos la carta de lanza de alma, encontrado en categoría pesado y calidad mítico. En cuanto a propiedades, tenemos una cadencia de fuego de 67, una capacidad de 7, bastante elevado, y una movilidad de 50, que esto es usual verlo en los pesados. En cuanto a atributos, tenemos tiro asesino, área de daño y envenenar. Le doy una calificación de 7 de 10, tampoco es que sea muy buena, pero yo creo que se las gana muy bien. Suele matar de 1 a 2 tiros, además tiene un área de daño considerablemente elevado. Es posible que si le agregas un módulo de metralla casi al nivel máximo, entonces no necesites tener puntería. Eso sí, en cuanto más alejado del punto explosión, menor será el daño, pero se ve compensado por el atributo de envenenar. Quizá no logres matarlo por completo, pero el veneno terminará el trabajo por ti. Así que sí es un arma muy recomendada en pesado, pero que tiene ciertas falencias que ya verán cuando ustedes jueguen con esta arma. De momento le doy un 7 de 10 o un 7.5 de 10. Así que estas serían las armas del conjunto del invocador arcano. Le doy una calificación general de 8 de 10. Sí, el conjunto de armas está bastante bien, hasta podría ponerle un 7.5. Y el que más me convence definitivamente es el arco del alma, ya que es bueno para hacer tricadespan. Pero muy aparte de ello, porque es un francotirador bastante balanceado y que creo yo requiere bastante habilidad. Ya que necesitas dar en el blanco exacto. No tiene un ratio de daños tan elevado como el resto de francotiradores. Entonces necesitas más acertar al punto exacto en donde apuntas. Así que, arma recomendada. Y nada, pues este sería el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben, pueden dejar su like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y conmigo será hasta la próxima. Bye bye, sirbudis. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye bye. Música 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 Gracias por ver el video.